Hoy en el Noticiero Estrella TV. Washington, Nueva York y Filadelfia extreman medidas de seguridad para la visita del Papa Francisco mientras la comunidad inmigrante ve con esperanza la llegada del pontífice. Cientos de organizaciones, entre ellas un grupo de Dreamers, participan en una marcha por la paz en la frontera entre Tijuana y San Diego. Detienen a más de una docena de presuntos implicados en la fuga del Chapo Guzmán. Entre los detenidos hay dos altos funcionarios de prisiones. Un grupo de turistas pone a temblar a unos maleantes en la playa. Intentaban robar entre una multitud sin imaginar lo que les esperaba. Es más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. Iniciamos esta emisión de noticias en la capital del estado de Guerrero, donde un grupo de estudiantes desahogaron su impotencia y rabia destruyendo las oficinas de la Fiscalía Estatal a sólo días de cumplirse un año de la desaparición de los normalistas de Iguala. Más adelante les tendremos el informe completo de esto. Por otra parte, en un operativo en Baja California Sur, las autoridades capturaron a Melissa Margarita Calderón, alias La China, una peligrosa criminal responsable de cientos de crímenes y varias muertes por el control de los cárteles en ese estado. Más adelante también les tendremos todos los detalles de esta noticia. Pasamos por ahora a Cuba, en donde mientras el Papa Francisco visita la isla con su mensaje de reconciliación y se reúne con Fidel Castro, disidentes cubanos intentan hacerse escuchar, pero decenas terminan arrestados. Carlos Vázquez nos tiene este reportaje. Hoy el Papa ofició una misa en la ciudad de Holguín, en Cuba. Ahí se refirió a la falta de iglesias, ya que la isla solo tiene 700 templos católicos y no ha sido construido ninguno desde 1959. Las llamadas casas de misión, que ante la escasez de templos y de sacerdotes, permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de escucha de la palabra, de catequesis, de vida, de comunidad. La oposición cubana está aprovechando la visita del Papa Francisco para hacerle saber al mundo que están desesperados porque en la isla exista libertad. Mientras el pontífice iba en el Papa Móvil, los disidentes hicieron escuchar su voz. Decenas de disidentes ya han sido detenidos durante esta visita papal. Todo esto ocurre a solo horas que el Papa sostuvo una reunión histórica con el exlíder cubano Fidel Castro y que le regaló un libro de Armando Llorente, un jesuita que en 2007 quiso absolver a Castro. Según analistas, el regalo del Papa podría tener como propósito ayudarle a Castro a reconciliarse con su pasado. Cuba mezcla la religión católica con la fe afroamericana de la santería. Quienes practican estos ritos han estado un poco divididos en esta visita. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, pero mientras todo esto ocurre en Cuba, aquí en Estados Unidos continúan los preparativos para darle una calurosa bienvenida al Papa Francisco en la capital del país. El sumo pontífice que actualmente se encuentra de visita en la isla como lo acabamos de ver llegará a Washington este 22 de septiembre en una quira que lo llevará por Nueva York y luego Filadelfia. Pasamos con Alfredo Miranda, quien nos tiene los detalles de cómo se viven estas últimas horas de preparativos en Washington. Adriana, en medio de sentimientos de esperanza y emoción por la llegada de su santidad, el Papa Francisco, Washington ya se encuentra preparada para la histórica visita. El Capitolio presenta un paisaje poco usual. Los alrededores han sido cerrados al público y los preparativos finales están a todo vapor. Personas que llegaron para ver al Papa dicen estar cautivados por su forma de ser. Tengo mucha fe en el nuevo Papa que está revolucionando la religión católica otra vez. A la gente le gusta la informalidad del Papa. Eso lo siente que lo atrae más hacia la religión. A 40 millas de Washington, una columna de 100 mujeres recorre el penúltimo tramo de las 100 millas de peregrinación. Llevamos un mensaje al Papa de todas las mujeres y todos los niños un mensaje de paz, de hermandad, de inclusión, porque somos personas de todas razas, de toda nacionalidad. Tienen la esperanza de que el Papa Francisco interceda por los inmigrantes indocumentados. Él es una figura de fe muy importante, muy influente, que se va a reunir con el presidente, que se va a reunir con los representantes y sí, tenemos una esperanza de que él lleve ese mensaje, esa voz. Así están las cosas en Washington. Adriana, vuelvo contigo a Estudios. Gracias, Alfredo, por este informe. Seguiremos en contacto. Y bueno, si en Washington los preparativos para recibir al Papa no se detienen, Nueva York tampoco se queda atrás y allí se afinan los últimos detalles para hacer sentir al sumo pontífice como en casa. Vamos con Brian Muñoz desde la Gran Manzana para que nos amplíe más de esta noticia. Este grupo de jóvenes hispanos juega un partido de fútbol cada semana en el Bronx. En su mayoría son centroamericanos. Dejan atrás un mundo de violencia y criminalidad. Pues creo que bien, porque saber que voy a conocer al Papa el 25 y el 24 en mi corte me da como una esperanza saber que sí conoceré al Papa y que entonces saldré bien en la corte. A unos pasos de esa cancha, una repostería también se prepara para la visita del pontífice. Cuidando cada detalle, estos trabajadores hispanos ponen toda su fe en la confección de estas galletas papales. Muchas personas han venido a comprar, no con la intención de comerse la galleta como un postre, la están enviando a otros países. Hemos oído historias que la están mandando a Ecuador porque la mamá está enferma. Quizás a otras personas le están dando como regalo a gente que está en hospitales. Mientras tanto, la ciudad última detalle es para la visita del pontífice a Nueva York. Se espera que él se reunirá con aproximadamente 200 inmigrantes de grupos distintos que incluyen a jornaleros y sus esposas, además de estos menores centroamericanos. Desde la ciudad de Nueva York, Brian Muñoz, Noticiero Estrella TV. Esperemos que Brian nos mande también algunas de esas galletas. Hasta acá, hasta Los Ángeles. Y bueno, con la visita del Papa Francisco a Filadelfia, las autoridades locales continúan trabajando para garantizar su seguridad y la de miles de feligreses. Varias calles estarán cerradas y habrá restricciones de tránsito para permitir el libre acceso de las personas a los lugares donde estará el pontífice. El alto jerarca de la Iglesia Católica realizará una misa pública este 27 de septiembre, donde se espera que asistan más de un millón de personas. Y bueno, la esperanza que despierta el Papa se extiende por todo el país y por ello, un grupo de niños de California viajarán hasta la capital estadounidense para pedirle al Papa Francisco que se convierta en el ángel defensor de millones de indocumentados que hoy viven en las sombras. Pasamos con Abel Álvarez para que nos amplíe más de esta noticia y ese viaje. Adelante Abel, te escuchamos. Sí, gracias Adriana. Muy buenas tardes. El Papa Francisco sigue siendo la esperanza para muchos niños de padres indocumentados aquí en Estados Unidos. Desde Los Ángeles, California, ya muchos comenzaron su viaje hacia el encuentro con el Papa en Washington. Él es muy poderoso y es muy cerquita a Dios. Yo creo que él también puede ser un cambio en el mundo, también ablanderles el corazón de los republicanos. Con la bendición y la ayuda de José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, Yercy Vargas intentará reencontrarse con el Papa y abogar por los indocumentados, al igual que otro grupo de familias que iniciaron hoy su camino de ilusión. Le pediría que hable con el presidente y los congresistas para que le den la reforma migratoria a todos los inmigrantes y también a mis papás. Ella lo está viviendo, lo está viviendo, entonces cada momento en que mira a un policía ella piensa que es AIS, que es migración. Para las asociaciones pro inmigrantes el Papa puede ser la luz en las noches oscuras de los indocumentados. Que el Papa tiene que venir a América para salvar esos 11 millones de personas que tantos años tenemos trabajando y hasta el momento no tenemos la reforma migratoria. Lo cierto es que el mensaje de estos niños de padres indocumentados es muy claro, que el Papa Francisco ayude a tener una reforma migratoria aquí en los Estados Unidos para que sus padres no sean deportados. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel, por tu informe. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa, pero al regresar. Familiares de deportados marchan en la frontera en contra del odio racial hacia los migrantes. También siguen rodando cabezas de altos funcionarios mexicanos por la fuga del Chapo Guzmán. Y conozca cómo la China se ganó espacio entre los sicarios más sanguinarios de México. Además, se acaba la paciencia de los normalistas y de esta manera piden justicia a la Fiscalía Guerrero. Ya regresamos. Y miles de inmigrantes se dieron cita en la frontera entre Tijuana y San Diego para llevar a cabo su habitual caminata por la paz que realizan cada año. Pero en esta ocasión la multitud iba cargada de más esperanza de lo habitual ya que esperan que su mensaje llegue al Papa Francisco una vez pise territorio estadounidense y se convierta así en el embajador de los indocumentados. Yolanda Morales con el reporte. 5 mil pasos para buscar la paz. Tijuana propone y más de 200 organizaciones caminaron en la zona del río de esta ciudad fronteriza. Entre ellas las mujeres de Dream Moms se unieron a este evento en esta que ahora es su casa. Buscamos que la gente concientice precisamente por lo que estamos pasando como deportados es por todo este odio racial que hay, que existe. Mujeres con diferentes historias, deportados de guerra se unieron en un clamor. Tijuana en busca de la paz con más de 20 asesinatos en el mes de agosto esta ciudad vuelve a la historia de la violencia que le embargó en el 2008. Estamos todos ciudadanos, funcionarios, todos estamos comprometidos con nuestra ciudad y todos queremos la paz. Entre más de 10 mil personas se hizo un homenaje a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en México. Enrique Morones de la Asociación Ángeles de la Frontera habló del éxodo migrante. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV. Bueno, justamente de una noticia de paz pasamos a una de violencia y es que como les informábamos al principio del noticiero, 100 jóvenes encapuchados ingresaron en la sede central de la Fiscalía del Estado de Guerrero para destruir sus instalaciones. Esto en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, ocurrido ya en septiembre del año pasado y por la inacción también del ENTE en dar respuesta sobre los hechos. Vidrios rotos, puertas destrozadas y robo de equipo de cómputo fue el saldo de este ataque por parte de los presuntos estudiantes normalistas efectuados durante el paro laboral de los empleados estatales. Cambiamos de tema y es que 13 funcionarios más han sido detenidos como presuntos responsables en la fuga del Chapo Guzmán del penal del altiplano. Entre los detenidos están Valentín Cárdenas Lerma, exdirector de este penal, y Celina Oseguera, excoordinadora nacional de penales federales, quien en los años 90 era considerada la funcionaria más dura en materia de centros de detención. Desde México, Víctor Blasquez nos tiene el informe. Tras la fuga de Joaquín Guzmán de un penal de máxima seguridad, la Procuraduría General de la República logró capturar a otras 13 personas por su supuesta responsabilidad en la evasión del reo. El mismo día que ocurrió la fuga, así se escuchaba a quien en ese entonces era comisionado nacional de seguridad. Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión. Entre los detenidos destacan dos funcionarios federales que estaban directamente relacionados con el manejo y control de los penales federales. Por un lado, Celina Oseguera Parra, excoordinadora general de penales federales, quien ya promovió un amparo para evitar pisar la cárcel. Y por otro lado, Valentín Cárdenas, exdirector del altiplano, prisión de donde se fugó el Chapo, a quien ya se le dictó autodeformar prisión. Cabe destacar que la excoordinadora general de penales federales es la funcionaria con el cargo más alto de entre los 20 ya detenidos por la evasión del reo Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Yo soy Víctor Blasquez, desde la Ciudad de México, Estrella TV. Continuamos en México, en donde Melisa Margarita Calderón Ojeda, alias La China, jefa de sicarios de la organización criminal Los Damaso, ligada al cártel de Sinaloa, fue capturada por autoridades policiales en el estado de Baja California Sur. La China es una de las responsables de la ola de violencia que se ha generado en la región y que ha dejado numerosos crímenes y asesinatos. Hacemos una pausa, pero al regresar, centenares de turistas disfrutaban de un día de playa, pero vivieron el susto de sus vidas. Ya les contamos lo que pasó. Además, se desata otro tiroteo en una iglesia estadounidense. un inocente bebé sufre las consecuencias. Y también, hoy empieza una nueva temporada de Rica Famosa Latina. Nos acompaña una de las participantes que promete romper con todas las expectativas. Ya regresamos. Bueno, y les cuento que hoy se estrena la nueva temporada de Rica Famosa Latina con la participación de Niurka Marcos. Y de acuerdo a un video exclusivo de Fenómeno Estudios, Niurka revelaría un aspecto que no conocíamos de ella. El haberle dado todo en la vida a una persona que es tu mamá, el ver los errores o ver que te lastiman o ver que te subestiman. listen, please. Bueno, y precisamente para hablarnos de lo que podremos ver esta noche y durante toda la temporada nos acompaña acá en el estudio Niurka Marcos. Qué placer para mí conocerte finalmente en persona. Linda persona, bella también en persona, quiero decirles a todos. Cuéntame, ¿cuáles son las expectativas que vamos a ver allí que nadie se espera de Niurka? Son panorámicas, sí. Estoy muy contenta de haber sido convocada a este reality. Niurka Famosa Latina en esta tercera temporada les va a dar el privilegio al público de adentrarse en las emociones, en los errores, en los aciertos y en todo eso que significamos las mujeres, que somos todólogas hoy en día, ¿sí o no? Es verdad. Podemos todo y hacerlo a la vez. Entonces, estoy orgullosa porque vamos a vivir en realidad, valga la redundancia, un reality. Aquí nada está planeado, inventado, montado ni nada. A nosotros nos dan obviamente el contenido de las convivencias y vamos labrándonos un camino, pero se hace el camino al andar. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de reaccionar adecuadamente como Niurka vería, como Niurka sentiría, como Niurka lloraría, como Niurka se enojaría y por eso estoy muy contenta con los resultados. Además, es un tema de química que no se puede planear entre los seres humanos, ¿verdad que sí? No, imposible. Eso no se puede ni siquiera actuar. Pues muy buena actriz o lo que sea, no, no se puede actuar un sentimiento, un dolor y no se puede actuar un enojo. Rápidamente, ¿cómo ha sido tu química con el resto de las participantes? Pues con algunas bien extraordinarias porque yo soy muy mamagallina, con otras no. Yo pinto mi raya cuando veo hipocresía, falsa moral, ¿tú sabes? Entiendo, entiendo. Pero bueno, definitivamente muchísimas expectativas, mucha humanidad es lo que veo acá. Ahora, pues no me quiero despedir sin recordarles, Rica Famosa Latina empieza hoy a las 7, 6 centro por nuestro canal Estrella TV. No se lo puede perder definitivamente. Y también les quiero recordar que hoy es el gran estreno de la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Luis Coronel, Ana Bárbara, Pepe Garza y Don Cheto son el jurado perfecto que estará buscando a la próxima estrella que deslumbrará los escenarios. No se pueden perder esta nueva temporada desde esta noche a las 8, 7 centro por Estrella TV. Vean ahora cómo estos amantes de lo ajeno son atrapados por un grupo de turistas en una de las playas de Río de Janeiro, Brasil, donde realizaban sus fechorías. Debido a la temporada de verano, los robos haballistas se han incrementado obligando a las autoridades a reforzar la seguridad de las playas. Muchos de estos ladrones son adolescentes que se mezclan en la multitud para así sorprender a sus víctimas. Y al menos cinco personas resultaron heridas como consecuencia de una explosión de una casa, esto en un suburbio de Dallas, Texas. La onda explosiva destruyó totalmente la vivienda y afectó a tres más. Las causas de este accidente están bajo investigación, pero se cree que una fuga de gas fue la causante de la potente explosión. Momento de hacer una nueva pausa, pero no se vayan al regresar. Revelan que las mujeres siguen siendo blanco de acoso sexual en las universidades estadounidenses. Además, conozca por qué un gemelo del presidente Obama está causando sensación en China. Ya le decimos por qué al regreso de la pausa. Gracias. Las autoridades en Alabama acusaron a James Jr. Minter de intento de asesinato después de dispararle a su novia, su hijo y al pastor de una iglesia en esa ciudad. Según las autoridades, el motivo del ataque fue por un desacuerdo sobre las visitas al menor y la actual situación de violencia entre la pareja. Minter, de 26 años, se encuentra detenido sin derecho a fianza. Ninguna de sus víctimas afortunadamente fueron heridas de gravedad. Y en una semana de que dos incendios forestales causaron cinco muertes y calcinaron más de mil viviendas al norte de California, un nuevo incendio estalló en el condado de Monterrey dejando una persona muerta y diez casas destruidas. Esta pesadilla infernal que ha consumido más de 400 hectáreas de vegetación ha obligado a la evacuación de miles de personas. Y 19 personas fueron rescatadas por la Guardia Costera después de que el bote en el que competían se volteó, esto durante una carrera en Río, en Nueva York. Afortunadamente, ninguno de los tripulantes resultó herido, el bote se volcó al dar una curva, pero gracias a que todos los tripulantes de la embarcación llevaban puestos sus chalecos salvavidas, el rescate fue mucho más fácil. Y fíjense que en Estados Unidos una de cada cuatro mujeres universitarias han sido víctimas de contacto sexual no deseado. Así lo reveló una encuesta realizada entre 780 mil estudiantes por la Asociación Americana de Universidades. El alcohol, las drogas y la mala conducta en los campus universitarios son los factores más comunes para que ocurran este tipo de ataques contra las mujeres refleja también esta investigación. Bueno, ahora pasamos a China en donde un actor de 29 años se ha convertido en toda una sensación debido, adivinen a qué, a su parecido con el presidente estadounidense Barack Obama. El joven artista saltó a la fama en el 2012 cuando participó en un concurso de talentos y desde entonces su popularidad ha crecido como la espuma además de recibir ofertas para trabajar en cine y televisión y de verdad que sí se parece bastante. Bueno, ya para concluir quiero recordarles que estamos celebrando el mes de la herencia hispana por lo que en los siguientes días estaremos presentándoles reportajes especiales destinados a destacar los valores de la hispanidad. Si ustedes tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla con gusto nosotros las presentaremos acá en Noticiero Estrella TV. Gracias por acompañarnos amigos feliz inicio de semana será entonces hasta mañana feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!